y espero que muy buenas a todos a todas les hablas amigo y hermano nano coin de sus tres canales genera ingresos por internet nano con interés respaldo y genera dinero con jaffer y nano bnb kingdom anuncia a los anuncios inglés pero yo lo tradujo aquí dice una hora antes de la hora feliz o fase una hora ya empezó la hora feliz tendrás 24 horas para comprar lans con un 50 por ciento de descuento una vez que finalice la hora feliz se volverá a aplicar la tarifa fia normal de un bus de 100 lans hemos establecido un horario deja peor y decidimos que sólo se liberaremos por un mes uno por mes para mantener la escasez de lans el próximo será el 25 de agosto así que no pierde esta oportunidad de duplicar tu inversión en 24 horas entonces yo estaba viendo mi cuenta si hoy para caminar con otra mi cuenta y yo digo si yo tenía 300 dólares aquí qué pasó porque me bajó entonces me fui para el tele y me dice la tierra ahora tiene un 50 por ciento de descuento lo cual es un buen momento para invertir y tener un rol más rápido asegúrese de talizar su navegador control shift más r nota el valor de su tierra disminuirá durante el periodo de la hora feliz debido al precio con descuento pero volverá a subir una vez que termine happy ahora feliz ahora feliz por eso que me bajaron a la mitad mil recompensas miente por el día de hoy ya mañana en 24 horas me vuelve a dar mi 300 dólares verdad y todo va a funcionar normalmente y lo que compraron la la van a tener todo perfectamente pero ahorita hay un 50 por ciento de descuento si invierte 100 dólares te daban 10.000 lans ahora te van a dar 20.000 lans así que si tú quieres invertir en bnc de kingdom hasta ahorita se está portando bien te voy a dejar abajo en la descripción el vídeo del registro pero dura bastante 51 minutos dios mío porque explique mucho sobre el vídeo de ser quinto pero es un estaking que si lo dejas por ocho semanas te va a empezar a producir el 10 por ciento diario ya eso es todo nada más puedes sacar cada siete días y te recomiendo que lo de mínimo como por cinco semanas si no puedes ir para su telegram y preguntar sobre esas cosas en la página web de ser quinto en el menú aparece todo voy a robar mis imágenes bueno que es un gif pero lo tengo que hacer tipo imagen para ponerla en youtube sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus tres canales genera ingresos por internet nano coin tres respaldos y genera dinero con jaffer y nano no nos vemos en un próximo vídeo adiósito